Hola chicos, hoy les traigo un videito, un truquito de belleza se podría decir es como yo le deserredo el pelo a mi hija yo tengo un video de como yo se lo deserredo el pelo mojado pero el pelo en seco no he mostrado ese truquito que yo descubrí lo que pasa es que cuando estas niñas tienen esta edad a veces cuando el pelo es tan largo ellas se peinan verdad porque son mal que se peinen y tienen 13 años pero no se lo deserredan hasta el fondo hoy es fin de semana y ya mañana hay que ir para la escuela y yo por lo menos una o dos veces a la semana me gusta yo deserredarle el cabello a ellas pero siempre les duele entonces yo tengo un video de como deserredarlo mojado cuando se lo estoy lavando pero cuando está seco no he mostrado como en mi técnica le voy a mostrar que es lo que yo hago lo primero que yo hago es darle un pequeño masajito un masajito aquí porque eso estimula como la circulación y a la vez como que yo siento que se deserreda mas facil cuando uno mira porque ella tiene un pelo bastante largo mira ahi esta de largo yo le hago un masajito desde aqui abajo hacia arriba hace bastante calor disculpen que estemos sudando y ella no esta tan a gusto pero bueno entonces yo le hago un masajito de algunos minutos como para que se relaje a la vez ella tiene su telefono en la mano creo creo que no bueno al fin es que aqui estamos del baño yo le doy un masajito y lo otro que sigo es que le voy a poner un poquito de aceite de de coco extra virgen porque ademas yo le quiero lavar la cabeza a ella mañana ya hoy se me fue el dia yo le pongo un poquito de aceite si quiero es opcional pero como se la voy a lavar si no se la fuera a lavar yo no yo no le vamos a repetir de nuevo entonces le hago asi lo que hago es que le comparto el cabello verdad ya después que le di masajito yo le comparto el cabello estamos sudando realmente y busco me busco usar un cepillo y un peine lo que hago es antes de usar el cepillo y el peine trato de ese cabello que esta asi y lo acomodando como para facilitar que el cepillo y el peine entren porque si uno no lo acomoda como para que no porque vamos a suponer que si uno no entra asi eso no eso es que va a hacer romper el cabello y no no hay manera no hay manera pero mientras que si uno lo medio organiza verdad como que lo pone que no tenga asi como como un enrocado no que ten como cada mechon que este suelto mira ese esta solo ese mechon esta solo ves yo lo que hago es que ese mechon este este asi abierto ves que ese mechon este abierto ves que te cae muy bien ves eh hago que ese mechon de cabello esten abiertos verdad miren asi mira trato de que el mechon se abra porque se hace un nudo si uno le entra el peine se hace un nudo y lo que hace es jalarla y le va a doler muchisimo mientras que ya despues del masaje y luego lo lo va abriendo es como que como irlo abriendo verdad eso esta en CD vamos a repetir mira como esta ese hay es un mechon entero lo que hay que hacer es abrirlo es algo muy fácil yo creo que muchísima gente lo usa que eso no tiene ciencia tiene logica tiene logica perdón que estamos hablando de verdad que hace muchisimo calor aquí pero estamos en el baño porque yo pensé donde me pongo a grabar ese video tiene que ser en el baño bueno entonces eh ves ya si el cabello esto va a ser un video muy corto mira como ya yo se lo acomode aquí queda otro mechon hay que buscar los mechones y lo como de como dice enlazando no entonces cuando ya uno lo tiene así verdad como un poco organizado porque esta organizado lo que uno hace es ves ya no hay ningún mechon por ahí como como tejido solo porque se teje solo no eso sucede en cualquier tipo de cabello pelo ondulado como sea uno tiene que tratar de deserrarlo como con los dedos antes eso es como deserrarlo con los dedos pero ahí como desenlazándolo a la vez y entrándole los dedos y pasándole la mano y haciéndole así hasta así le hace uno uno le hace así le hace así se ve y después van a grabar de nuevo ya vamos casi a terminar mira y así le hace así mira como el mismo se pone como ya ya como con una facilidad ves aquí entonces lo que yo hago comienzo en la punta como yo comienzo con el peine mejor con el peine mira y lo agarro bien fuerte ahí para que ella no sienta que la estoy jalando miren le hago así yo sé que hay personas que usan el cepillo a mí no me gusta porque el cepillo no tiene la manera de entrar así como el peine el cepillo como que lo que hace es que lo hace por fuera mientras aquí yo voy dando vueltas mira ya no termina mira que fácil se deserrelo y ese método del vinagre que yo usé ha facilitado como la vida de deserredado de su cabello antes era más peor como que lo ha puesto más suave más dosis vean ese video es muy bueno es muy efectivo bueno mira que fácil se desenredó recuerde bien primero el masaje luego desenlazar todos esos todas esas ondas o toda esa enrediña porque aquí hay todo tipo de cabello el de ella es más es más ondulado pero hay tipos de cabello que son más rebeldes entonces mira yo supongo que no le duele no le he jalado porque yo te agarra lo bien fuerte además lo lo alemeante no ahora ya vamos a terminar y ves ella está loca porque salgamos de aquí pero es por la calor y que quiere su teléfono bueno ves se desenreda lo más fácil mi corazón espero que lo pratiquen es muy fácil yo creo que sí que le saca uno de un apuro porque los niños porque los niños a veces lloran mucho recuerdenlo bien un masajito luego desenlazarlo luego comenzar por abajo entonces también otra cosa que yo sé que es muy buena cuando está muy enredado lo parte por el medio ve lo parte por aquí también lo parte por aquí lo parte en dos y también haría lo mismo haría lo mismo y va a pasar todavía más fácil mira parece todavía más fácil ves todo desenredado todo en dos en tres en cuatro en lo que uno lo quiera partir no lo parte este es un video rápido mira ahora si uno lo quiere miren no le nada ustedes deben sin ningún esfuerzo lo que uno hace y no se sabe casi nada mira una semana ella desenredando se lo deja todo enredado una semana tengo que lavarle la cabeza pero no lo voy a hacer ya es muy tarde ya es muy noche lo voy a hacer porque me gusta comer peines no me gusta desenredar con mi peine yo soy pro peine esto le vamos a comer a la mañana mira la carpeta para eso aquí aquí y ahí está ya es ahora este enredadito que la arma cojo ahora el cepillo ahora el cepillo se va suavecito suavecito es una técnica muy efectiva ya y bonito que quedan con el aceite de ajo extraviren míralo ahí aceite de ajo extraviren de aceite de coco y listo vamos a ver si mi niña dice hola ya termina para que le dan la carita y hola y le voy a dar la cámara así para que no te digas que tú lloraste ni nada y no me va a decir hola ay mi amor ya ok esto fue de adiós de adiós de adiós bye bye chiste ok chau espero que les guste y lo y lo lo espero que les guste y lo tomen lo lo pongan a prueba ok bye bye hasta luego bueno así lo voy a dejar para ya mañana lavarle la cabeza además es bueno de un día para otro ponerle aceite así antes de lavarla entonces así está más manejable